Sabroso Huepa, huepa manque Este es el ritmo mi negra Un día desperté muy vacilador Y me la agarraba con ella jugueteaba Pero me asusté y me fui al doctor Con el ritmo aquel me recomendó Que diera garrote a mi pobre mujer A mi pobre mujer Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Que me haces a mí бó Utiliza Puente Esta banda pide que les toque huepa Esta banda pide que les toque huepa Esta banda pide que les toque huepa Esta banda pide que les toque huepa